A esta hora nos vamos a conectar con nuestra televisor hermana. Telesur ofrece declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, desde el estado de Táchira. Vamos a escuchar. ¿Quién sabe cuántas horas de trabajo para? Primero hay un primer boquete aquí, ¿verdad? El primero. Detrás de nosotros. Ese fue burlado. Uno segundo que está aquí. Y cuando nos bajamos de los vehículos, arriba en la carretera, hay un tercero. Bueno, este boquete fue abierto hace pocos días. Y sin embargo, al día siguiente ya había una vía que habían creado paralela. Es de verdad una situación muy compleja. Y como nosotros lo vemos de aquel lado, si no me equivoco, allá en Colombia se llama la China. No vemos ningún tipo de acción, ningún tipo de boquete, ningún tipo de presencia policial ni militar. De manera que se le hace muy sencillo a los ciudadanos colombianos llegar hasta acá. Ahora, llegar al territorio venezolano es otra cosa. Y por eso el presidente Nicolás Maduro ha tomado las decisiones que tomó. Esta mañana estuvimos en el municipio de García de Evia, aterrizamos en La Fría, fuimos a Boca de Grita, allí estuvimos en el puente Unión, cerrado. Estuvimos conversando con ciudadanos venezolanos, colombianos, en el puente y en la población también, explicándolos. La mayoría de ellos entienden lo que está ocurriendo. Y saben que esta es una situación que es insostenible. Y están esperando que la República de Colombia tome las decisiones que tiene que tomar en política monetaria, en legislación contra el contrabando y en acción para garantizar la seguridad. Entendemos que hoy está el presidente Santos de nuevo en Cúcuta. Qué buena noticia que esté en Cúcuta. Que se ocupe este sector, que el Estado colombiano haga presencia, que podamos ver nosotros presencia policial y militar colombiana del otro lado de la frontera, protegiendo a los dos pueblos también, evitando que se lleven los productos venezolanos hacia Colombia y los productos colombianos hacia Venezuela. De eso es de lo que se trata. El presidente Nicolás Maduro, como ustedes saben, está rumbo a la República de Vietnam y a la República Popular China. Y, bueno, mientras tanto su gobierno aquí desplegado. Aquí está en todo el ámbito de la defensa integral. Primero está nuestro gobernador, José Gregorio Vielma Mora, que estará al frente de todas estas operaciones. Está el comandante, el jefe de la Redi, Efraín Velasco Lugo, mayor general, que es la región completa, la región de los Andes. Está el general Morantes Torres, que está al frente de la defensa integral en el Estado Táchira. Y está el general Bermúdez, que está al frente de la defensa integral aquí en el municipio Ayacucho. Región, Estado, municipio. Ese es el concepto de defensa integral con el pueblo que el comandante Hugo Chávez diseñó y que se está llevando adelante para proteger al pueblo venezolano. Y aquí en la frontera, el pueblo venezolano y el pueblo colombiano también. Hemos hablado con el pueblo colombiano allá en el municipio García de Evia. Les hemos dicho que nosotros no estamos a la búsqueda de los colombianos para sacarlos del país. No es así. Estamos en la búsqueda de los delincuentes, de los paramilitares, de los contrabandistas, de los homicidas. A eso sí les corresponde, que les caiga el peso de la ley completo aquí en Venezuela. Y por supuesto, todos sus cómplices deben ser devueltos a su país y que allá tomen las decisiones de ley que tengan a bien tomar. Pero nosotros tenemos la obligación de proteger el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y esperamos por Colombia para que tomen las acciones que a bien tengan tomar, para que la colaboración se restablezca y que volvamos a una situación de normalidad, pero distinta. Una situación con nuevos códigos, con un nuevo entendimiento, con procesos mucho más rigurosos para proteger a los ciudadanos de la frontera venezolano-colombiana. Vicepresidente, usted ha tocado un punto muy importante. Del otro lado, no hay presencia del Estado colombiano. Hay una gran ausencia. Y decía usted, esto es diferente en cada sector fronterizo. Por un lado están quizás los alcaldes que corresponden al paramilitarismo. Por otro lado están quizás los guerrilleros, en fin. Sí, es complicado para Venezuela y el mundo debe entenderlo. Lo hemos dicho. Colombia es nuestro país hermano. Surgimos juntos. Fuimos la Colombia de Bolívar. Y nuestra intención es continuar juntos siempre. Es la hermana que queremos tener, pero también debemos de tener en cuenta que es nuestra hermana, pero muy compleja. Tiene una realidad muy heterogénea. Como bien lo dice, hay presencia del Estado colombiano en algunos sectores. Hay presencia del paramilitarismo. Hay presencia de la guerrilla en otros sectores. De manera que nosotros no limitamos con un Estado sencillamente, sino con una realidad muy compleja producto de un conflicto interno al que se le sumó el narcotráfico, al que se le sumó el paramilitarismo, el contrabando. De manera que entender que en Venezuela nosotros hemos asumido las secuelas de todos estos fenómenos que son ajenos a nuestra realidad. Y lo hemos asumido, bueno, con generosidad. Viven con nosotros y convivirán con nosotros más de 5.600.000 colombianos y colombianas. Pero la situación alcanzó un punto límite. Hemos encontrado fosas comunes en estas áreas adyacentes. Uno de los paramilitares que recientemente se entregó, y ojalá le caiga todo el peso de la ley de Colombia, el apodado cara de niña, Alexander Roa, bueno, es responsable de por lo menos 13 asesinatos y fosas comunes aquí en Venezuela. Y así por el estilo, eso no es el conflicto. El conflicto entre un grupo paramilitar y otro, los rastrojos, los urabeños, no es un problema venezolano. Y nosotros tenemos que mantenerlos fuera del territorio venezolano y que Colombia los enfrente con fuerza en su territorio. Vicepresidente, precisamente este punto de acá es de fuertes encuentros entre los urabeños por el territorio, por el control, y los rastrojos. Precisamente muy cerca de acá hay una casa abandonada, un campesino fue desplazado, un campesino venezolano. Las casas, se pueden ver las huellas de los rastros del enfrentamiento. ¿Estas son las huellas del paramilitarismo que ustedes quieren evitar acá? Es correcto, Madalén. La tragedia que ha vivido nuestro pueblo colombiano. Miren que el comandante Chávez y el presidente Maduro han puesto todo de sí para que se genere la paz, para que logren los acuerdos. Están negociando en La Habana, hay otras negociaciones que se están abriendo. La paz para Colombia es necesaria, para Venezuela, para Colombia en primer lugar, para Venezuela y para toda la región. De manera que tenemos que avanzar hacia allá. Pero por ejemplo, esto es un ejemplo, una vivienda que veíamos donde vivía un productor o productora venezolano, una familia, y abandonaron la vivienda. La vivienda está llena de disparos de distintos calibres. Fueron desplazados por la violencia. Esa tragedia la ha vivido Colombia permanentemente. Y por eso muchos colombianos han sido desplazados por la violencia y se han venido a Venezuela y lo hemos recibido de buena manera. Pero fíjate que hoy allá en la zona número uno, San Antonio del Táchira, algunos colombianos que se fueron voluntariamente cuando se tomó la decisión de cerrar la frontera y el estado de excepción posterior, otros que incluso fueron repatriados esta mañana estaban haciendo colas en la trocha porque quieren regresar a Venezuela. Y con unos carteles que dicen queremos vivir en Venezuela. Fíjense ustedes qué fue lo que pasó al otro lado de la frontera, por qué quieren volver a Venezuela. Bueno, por eso es que tenemos que generar esa nueva frontera, esos nuevos códigos de entendimiento en la frontera con la ley venezolana y la ley colombiana y la ley internacional mediando para poder de verdad proteger a ambos pueblos y que podamos convivir y una dinámica activa y productiva en la frontera. Ahora, también otra de las huellas del paramilitarismo es la extorsión. Justo en esa zona de la trocha, muy cerca, todas las personas que estaban por allí nos comentaron y se acercaron clandestinamente, si se quiere decirnos, que cobraban vacunas, que eran extorsionados, vicepresidente. Sí, por eso, es una realidad que llegó a un nivel tal, que solo con las medidas contundentes que ha tomado el presidente Nicolás Maduro y que lo que buscan no es perseguir a nadie, lo que buscan es generar una frontera justa, equilibrada, una frontera de paz, una frontera productiva, una frontera donde podamos construir en conjunto nuestro futuro, colombianos, venezolanos, venezolanos, colombianos. Eso es lo que procura, pero ya la situación, ese fenómeno del cobro de vacunas o las extorsiones, es un fenómeno de Colombia, que se estaba pasando en nuestro territorio. Se están violando los derechos humanos de nuestros compatriotas y por eso hemos tenido que actuar. Es una situación de verdad que ameritaba medidas de este carácter y nosotros vamos a sostenerla hasta que podamos sentarnos con la República de Colombia, como ya hemos venido haciendo. Nuestros presidentes se reunirán próximamente. Ojalá, el presidente Maduro le decía al presidente Santos ayer que quiere reunirse con él y generar condiciones mínimas para reabrir la frontera, pero para proteger a su vez a ambos pueblos. Me decía alguien de este lado de la frontera, en esa trocha que se generó, que pareciera un doble discurso decir que los están maltratando en Venezuela, pero al mismo tiempo se quieren venir, incluso con enseres, ya ahí colocadas ya militares. Sí, sí, de verdad, si en Venezuela estuviésemos maltratando a nuestros hermanos y hermanas colombianas, ellos no querrían regresar. Sería un absurdo. En Venezuela queremos que convivamos todos en paz, pero tenemos que, en Madeleine, también ser muy rigurosos, muy rigurosos. Y esa paz no puede ser producto de la impunidad. Tiene que ser una paz producto de la ley, de la justicia, del entendimiento entre los dos países y de los pueblos. Sabemos que así lo entienden. Y ellos saben, esta mañana lo hablábamos con ellos allá en Boca de Grita, al lado del Puente Unión, ellos saben que estas medidas van a generar una situación que al final va, por ejemplo, a traducirse en trabajo productivo para ellos, aquí en Venezuela y en Colombia también. Y van a poder vivir con dignidad. Vamos a reestablecer una dinámica virtuosa en la frontera entre Venezuela y Colombia. Muchísimas gracias. Estas eran declaraciones del vicepresidente de la República, acá en el norte del estado Táchira. Gerardo, con esto, pues hay una supervisión rigurosa en todo lo que es el cierre de la frontera por este lado. El gobierno de Venezuela está decidido a retomar la paz, nuevas políticas de convivencia entre ambos países, que puedan minimizar esta situación, sobre todo de las huellas paramilitares. Hablábamos con personas colombianas desplazadas por esa violencia en su país y nos decían, bueno, si ustedes no toman en cuenta esta situación, es como un cáncer que destruye absolutamente todo y sobre todo la paz. Una de ellas nos decía, lo que vinimos a conseguir aquí en Venezuela, más allá de estabilidad económica, más allá de cualquier otra situación, es la paz y eso es lo que nos ha brindado este país. Es un país de paz. Gerardo. Gracias.